A una semana del arranque del torneo Guardianes veinte veinte hay que platicar con el profesor Mario Carrillo para saber cuáles son las perspectivas de los equipos rumbo a este torneo oficial la reanudación ya en forma del fútbol mexicano. Profe le mando un abrazo. Le pido por favor que me diga así de bote pronto uno, dos, y tres sus favoritos para ganar este torneo en en este momento precisamente como estamos. Saludos. Gente que Miguel un abrazo me la complicas, pero yo te lo voy a poner en tres grupos. Los protagonistas van a ser eh América Cruz Azul, Guadalajara, Tigres, Monterrey, y León. De esos no tengo duda. Los equipos competidores ya es el resto de la tabla. Pumas, Necaxa, Santos, eh Pachuca, Atlas, Tijuana, eh Puebla, San Luis, Toluca, yo creo que van a ser los competidores, estos son los que van a buscar la consistencia. Y los que la tienen un poco difícil eh va a ser Mazatlán, Querétaro, y Juárez. Yo creo que más o menos así va a ser el torneo mexicano. Los tres primeros, yo creo que los seis primeros que te acabo de mencionar, eh, si me apuras, América Cruz Azul y Guadalajara. Mira, sería entonces, Mario, un un torneo de de equipos grandes, de equipos populares, eh, la la verdad es que han estado muy visibles en esta pretemporada, pero no te causa ruido lo que ha sucedido con el América y su defensa, haber recibido cuatro goles tanto de Chivas como de Cruz Azul. Sin duda, sin duda Miguel, pero son partidos de preparación. Y los los partidos de preparación son para eso, para que observes en donde te falta trabajar. Por supuesto que la América defensivamente no está bien, en el medio campo no está bien, pero fíjate que hizo unas modificaciones el entrenador en donde le le resultó. Es decir, estos partidos de preparación son exactamente como su nombre indica, para prepararte, para buscar trabajar, eh, este América y Guadalajara en este momento son los peores equipos que juegan en el torneo. Ahora hablabas, profe, de una clase media en esta división que nos haces de el torneo Guardianes 2020 integrada por equipos como Toluca, como Pachuca, como muchos que van a tratar de meterse con un formato más amplio, más generoso, con un repechaje que puede alcanzar hasta doce clasificados. ¿Hay algún equipo que te llame la atención en particular? ¿Uno que se pueda convertir en ese caballo negro, un inesperado que se pueda meter para sorprender a los a los que están hasta arriba en en tus perspectivas? Este que hay varios, Miguel. Hay varios, porque por ejemplo, en este grupo, que son equipos que tienen que buscar la consistencia, que no se han visto bien desde la temporada pasada, por ejemplo, eh, Pumas de Caxa, Santos, son interesantes, Toluca, Pachuta, Atlas, eh, son equipos que tienen que buscar un estilo para sus equipos, una consistencia y una determinación para llegar a los primeros lugares, y por supuesto, Tijuana, Puebla, y San Luis, son equipos que ya es hora que despierten y que logren el salto de calidad. Por eso les llamo a este grupo de competidores. Profesor Mario Carrillo, te mando un abrazo, muchas gracias por este análisis de lo que viene, una semana del torneo del fútbol mexicano, Guardianes veinte veinte, y vamos a revisar precisamente cómo se va a celebrar esa primera jornada, una jornada de arranque con el partido entre Atlético de San Luis y Juárez, el viernes veinticuatro de julio, Necaxa recibe a Tigres y Mazatlán a Puebla, el sábado se enfrentan Chivas y León, además del duelo entre Cruz Azul y Santos Laguna, y el lunes la primera jornada se cierra con el Pachuca frente al América, así las cosas en el fútbol mexicano.